Como el exceso, todo, todo en exceso, se te sube, se te sube a la nube donde no soy valorado por volar, solo soy uno más, parte de él, parte de él, parte de él, parte del cardumen. Pregunté por dónde iba esta historia y me dijo Néstor que es un ritual. Abrec ad abra, envía tu fuego hasta la muerte. Abrec ad abra. Las figuras se dibujan como sombras que se amacan. Son téndulos de arena en un fondo de líneas blancas. Parecen fantasmas. En el murmullo se levantan las aparentes murallas. Cristalizando estereotipos que no valen la pena nombrar. La erosión nos desgasta. La erosión nos desgrana. Pero detrás de las máscaras solo hay hueso, cráneo, hueco. Solo eso. Futura. Putrefección. En aquel jardín, los árboles parecen amacarse con la tibia lluvia de verano. Muy derecho hasta el fondo del jardín donde descansan los niños. En aquel jardín, los árboles parecen amacarse con la tibia lluvia de verano. No estoy tan despierta y tan enojada. Menos la de abajo, no lo estoy currando. 700 personas hospitalizadas. Menos noticias y tarde y la aguanta. No me están matando, te están matando. Puños en alto. Nos están, nos están fumigando. Nos están fumigando. Intoxicada. 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 Gracias. 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 Esteban Peón. La presentación de mentor y amigo Marcelo Nieto. Luba Malú con su prosa Sobrina Marcelo. Instrumentando y procesando sonidos, Belén Roder. Junto a Ana Luz, quien conecta y posee espíritus que hablan por ella. En las visuales nos estuvo acompañando Celeste. Locura con el rap. Griselda, que fue una invitación de ahora, digamos, invitada, pero fue maravilloso. Griselda, un aplauso muy fuerte para Griselda. Hoy es el día de la no violencia contra las mujeres y el canto que hizo Griselda es referido a eso. Es un canto de protección a las mujeres. Y bueno, quedan medio ganteras, pero me presento a Ernesto. El espacio sigue abierto, ponemos música y cerveza y pueden relajarse. Br Hilfe! Estos en el latín. ¿Por qué lo están siempre te hacen? ¿Por qué? No. Luba Malú. ¿Por qué? Sefa en la тогда, a ver 3 días Blacks полa. Epa aby cofocador un saludo. ¡Estoy sin meros Camuas,umen Tortas y en Guy! ¡Gracias!